No era normal escapar de repente Creía en el amor donde quedaron las vidas Mi mente divaga y qué hay Si ya no estás No va más extraño tu beso letal ¿A dónde voy? Ahora que no estás ¿A dónde voy? Eres quien me falta ¿A dónde voy? Ahora que no estás ¿A dónde voy? Dime con quién andas Mi vida pasó del amor al suspenso Enredada siempre en un agujero negro No quería sentirme en este desconcierto No quería ver el cuento desvanecer Los llamados, los abrazos ya no están No puedo ni saber En qué andas, lo que piensas y me extrañas ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahora que no estás ¿A dónde voy? Eres quien me falta ¿A dónde voy? Ahora que no estás ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Dime con quién andas ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahora que no estás ¿A dónde voy? Dime con quién andas ¿A dónde voy? 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 Conservo recuerdos llenos de alegría Todo era poesía, brillaba la vida Perdía el tiempo contando los días ¿A dónde voy? ¡A dónde voy! ¡A dónde voy! ¡A dónde voy! Gracias por ver el video.